Nuestro respetado y aceptado padre de la patria, Juan Pablo Duarte, definió la política como una de las ciencias más puras. Tengo esto a colación para decir que la política es algo tan interesante que hasta aquellos que no saben escribir su nombre opinan y se meten en sacar conclusiones políticas de eventualidades, momentos, situaciones, etcétera, etcétera. Pero para aquellos que se preguntan por dónde es que se le mete el agua al coco, llegó el momento de saberlo. Con esta alianza que se ha efectuado entre el PRD, Fuerza del Pueblo, y el PRD, podrán entender por dónde es que se le mete el agua al coco. Porque a partir de ahora es que se sabrá por qué la política es una ciencia y no acta para ser entendida por cualquier científico. Porque la política no depende de emociones ni deseos. La política depende de estructura. Ahora, las estructuras políticas son las que determinan qué es lo que sucederá en lo adelante políticamente hablando. Recuerda, que tú desees y que pueda emitir juicios sobre temas políticos no quiere decir que está entendiendo lo que es la política.